hola que tal amigas bienvenidos a su canal maravillas del bordado con camila g y en este vídeo para esta ocasión voy a empezar a compartirles puntadas para este semanario este semanario se va a hacer durante tres meses y cada mes les voy a compartir dos puntadas aquí está este que trae zanahorias, este es de verduras, el jitomate, el elote, las cebollas, un chayote, los chiles y un betabel todo viene con un día de la semana bueno, para este vídeo vamos a hacer el betabel y para ello voy a necesitar dos colores yo voy a utilizar estos dos tonos, un liso y un metálico voy a insertar mi aguja con hilo sencillo y voy a colocar mi bastidor bien, ahí está, mi aguja es insertada con hilo sencillo y voy a empezar bien, ahora ya tengo aquí mi aguja insertada y voy a empezar justo a la mitad de la figura voy a hacer dos líneas juntas y voy a dejar un espacio, ahí tengo dos líneas juntas y voy a dejar un espacio de un poquito más de medio centímetro ahí está, ese es el espacio que yo voy a dejar y vuelvo a hacer otras dos líneas juntas y un espacio así voy a rayar toda la figura muy bien, ya rayé y ahora recuerden que tengo dos líneas y medio centímetro ahora voy a trabajar hacia esta dirección y voy a hacer igual dos líneas juntas pero las voy a trabajar en petatillo es decir, voy a levantar una línea y la otra abajo una levanto y la otra oprimo solamente una y de regreso las que me quedaron abajo van a quedar arriba ahí está veo que me quede bien derechita y regreso igual pegado a la línea que acabo de hacer y las de abajo ahora las voy a levantar las que me quedaron abajo y las otras, la que sigue, la oprimo una abajo o una arriba así voy a trabajar toda la figura y voy a dejar la misma distancia que dejé al rayar en el primer paso ahí están dos juntas ahora dejo medio centímetro y vuelvo a hacer dos juntas listo amigas ya tengo entonces aquí mi base ya en petatillo en dos por dos y ahora con el siguiente color ya fijé en esta parte de aquí y voy a empezar levantando esta esquina este cruce de las dos líneas que tengo abajo dejo este que sigue y vuelvo a levantar este nos vamos a hacer ir así en diagonal nuevamente dejo este cuadrito y me voy al que sigue dejo este y continúo con el siguiente este no este sí este no este sí mi aguja está ensartada con hilo sencillo pero si quieren que les quede más cerradito lo pueden hacer con hilo doble fijo en mi tela vuelvo a salir ahí mismo y voy a regresar igual levantando los mismos las mismas dos líneas o el cuadrito que levanté de modo que me va a quedar aquí un monito o un ocho este entonces los mismos que levanté ahí están y así me voy a ir hasta llegar aquí bien amigas ya llegué hasta esta parte ahora voy voy a contar así así lineal tengo que contar aquí donde pasé no cuento y cuento uno dos tres cuatro entonces aquí en ese cuadrito voy a pasar por arriba entonces automáticamente me dice que en este voy a pasar por abajo entonces voy a empezar por abajo levantando paso por encima en este cuadro y este lo levanto en este paso por encima y en este por abajo por encima y por abajo por arriba y por abajo y así voy a regresar haciendo los moñitos como acá hasta llegar a esta parte ahora bien ya tengo ahí la siguiente vuelta y ahora voy por la tercera y aquí en esta parte de acá arriba fue donde levanté el cruce ahora cuento uno dos tres cuatro y ahí voy a levantar y lo demás va a ser igual que que como lo hice acá entonces aquí levanté este no y este sí este no y este sí este no entonces fijo y regreso y así voy a hacer toda la figura listo listo ya terminé hacia una dirección y ahora voy a hacer lo contrario y voy a iniciar de este lado voy a iniciar en esta esquina y esta la voy a levantar voy a pasar encima de esta y levanto esta que sigue paso encima de esta y levanto el siguiente cruce encima y levanto voy a pasar ahí ya no no requiero estar contando solamente me voy a guiar por las líneas estas que tengo aquí encima y voy a levantar el cruce que no toque para nada entonces ahí fijé y regreso haciendo lo mismo y formando el moñito muy bien entonces aquí ya tengo esta línea terminada así es como me va a quedar como esta línea ahorita lo voy a hacer en otro color diferente aquí casi utilicé de la misma gama y como les comentaba lo pueden hacer con hilo doble de modo que quede más cerrada la puntada entonces ahí levanto para esta a esta vuelta paso encima y levanto esta que sigue y así voy a continuar con toda la figura y en un momento les muestro en dos colores totalmente diferentes y esta bonita puntada la pueden utilizar para algún vestido para una canasta también aunque a esta todavía le falta un paso más pero así es como va quedando bueno voy a terminarla para explicarles el último paso muy bien amigas ahora ya solamente en este en este espacio en este cruce que me quedó al centro de estas cuatro flores voy a hacer una florecita y la voy a hacer aquí justo en el cuadrito o cruce que me quedó al centro levantando solamente las esquinas de esta forma rodear las cuatro ahí está así es como vamos a hacer y ya solamente fijo al centro ahí está así es como me van a quedar las florecitas justo en el centro aquí está esta 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 yo utilicé el mismo tono pero dependiendo en qué lo vayan a hacer es como van a ir combinando sus colores bueno así es como yo voy a terminar la figura y ahorita les muestro otra en otro color muy bien amigas es así entonces como me ha quedado ya la figura terminada aquí solamente me hace falta delinear con otro tono más oscuro pero así es como me ha quedado en tres colores diferentes es la misma puntada en la que emplea aquí en el betabel espero que les guste esta también la pueden utilizar para alguna fresa haciendo las florecitas negras y lo demás en dos tonos de rojo en vestido en canastas en lo que ustedes gusten no olviden suscribirse aquí a mi canal maravillas el bordado con camila g o en el grupo en facebook y bueno eso es todo por hoy en el siguiente video ya veremos las hojas del betabel les envío un cordial saludo y nos vemos para la próxima bye